www.futbol.com 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 Pero nada, fue divino haber entrado a la cancha Pero hiciste el gol y saliste ¿No vas a volver a entrar? Ya está Tenemos un cuadro que estamos al borde del papelón Arrancamos uno a cero Me fui ganador Con flor de gol de taco, más no puedo Qué genio, entraste, hiciste el gol y saliste Lo importante es poder estar acá Hace tres años que me convocan Y no he podido estar por laburo Y nada, es por una buena causa Así que siempre está bueno ayudar Y más allá del gol que me tenemos feliz Me encanta, me encanta poder estar acá colaborando Terminalo, terminalo